El pronóstico de lluvia para presentarse este miércoles, tal como lo anunciara Protección Civil en un comunicado, se extiende para que continúe hoy por la tarde y el jueves por la mañana, por lo que la población deberá estar pendiente de los comunicados que emitan las autoridades oficiales en el transcurso de las próximas horas, llamó Vladimir Salomón Montijo. El responsable de la Estación Climatológica de la Universidad Autónoma de Sinaloa hizo un llamado a la población a no desestimar la información, recordándonos que sí se presentaron las lluvias en el sur de Sinaloa y la costa, las cuales son productos de un canal de baja presión que está estacionado en el estado, además del ingreso de humedad y los desprendimientos indirectos del huracán Jova, que no representan peligro para el estado, así como el monzón mexicano estacionado en el noroeste del país. Ante el no registro de lluvias que se presentarían este miércoles por la mañana como se esperaban, explicó a la población que de las cosas que deben tomar en cuenta es que un pronóstico en cualquier momento puede cambiar o variar, ya que éste depende de ciertos factores para que se cumpla, es decir, depende de las condiciones que hay en cierto momento. Pero si uno de esos se mueve, entonces el pronóstico cambia y eso es lo que ocurre siempre. O sea, el pronóstico dice para hacer esto, pero de repente cambia la presión atmosférica, sube o baja la temperatura o cambia el viento, cualquier factor y cambia el pronóstico. Así que lo que ahorita dice el Servicio Meteorológico Nacional, pues tiene hasta cierto punto validez, y en cierto tiempo tiene que emitir de nuevo un pronóstico porque las condiciones, por eso dicen estar al pendiente de los avisos. Para finalizar, pidió a la población no caer en falsas noticias y estar pendiente de la información de primera mano como es el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil y el Centro Nacional de Huracanes. Universidad Autónoma de Sinaloa. Universidad Autónoma de Sinaloa. Universidad Autónoma de Sinaloa. Gracias.